Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin, guaguancos sin Guadalajara y corrogando, bendicando Tu amor creó sin voz, que se gustaba marcado Se gustaba marcado, aquel que la tontería Tu amor creó, tu amor creó, tu amor creó Si vio ese pensamiento, si vio el mejor a la mía A ver si le acorde, si no me quito sopía Yo no entiendo, no olvida sopía ¿Por qué me quico de Ignacio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!